Después es un viernes, gente. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Palmas, palmas! Yo en la pausa me comí unos manis, unos sandwichitos. ¡Qué rico! El que no se palma... Yo hoy les cuento una cosa. Termino el programa, me voy a Arroyito, gente. A cantar, a enfiestar a la gente de Arroyito. Porque está allí mi amiga Viviana Bercelli, que se postula como viceintendenta. Y mi querido amigo, este... ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, se me olvidaron los nombres! ¡Ay, qué bueno! Soy la conci. Así estaré, así en el cierre de campaña, sobre todo, bueno, apoyando a los chicos de acercar. Así que yo por eso ruego que a ellos les vaya bien. Me voy a Arroyito en un ratito nada más. ¡Vamos a ver la cola! ¿Así dice, a mover la cola? Un invento mío. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, se llama la cola! Muy bien, Oliva, muchas gracias. Gente, les cuento. El efemérides de hoy, ya lo dijimos, hoy se celebra el Día del Periodista Deportivo y también el Día del Canillita. Estábamos hablando del tema del Palo Santo. El Palo Santo es un palo, un yuyo. Un palo. Que crece donde, señora Camila? En África. Lo sabemos. Lo venden en Güemes. Lo venden en Güemes, en Barrio Güemes. Está lleno de Palo Santo. Se puede conseguir en muchos lugares. Ya vamos... Mirá, ya voy a googlear para el próximo blog. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde es que crece este Palo Santo? Justamente. Y la consigna del día la hicimos en base a eso. Hoy vinimos con Palo Santo al estudio como para que se mantenga la buena vibra porque la verdad que aquí en Radio Pulso hay una vibra espectacular. Así que siempre así... Como para... Dicen que se usa para renovar energías. Entonces, prender Palo Santo para renovar energías. Limpiar siempre los domingos. Ah, tiene que ser los días domingos. Muy bien. Aquí la tengo Camila que acota. Muy bien. Cerrar las puertas de los roperos para que no se vaya la plata. Ah, muy bien. Dejar los zapatos en la puerta. Estoy hablando de costumbres que uno suele tener en su casa. Palo Santo, limpiar los domingos, todo ese tipo de... ¿Cómo se diría? De tareas que uno dice... Yo, por las dudas, cierro la puerta de placar porque dicen que... O como cuando dicen no pases por abajo una escalera o se te rompió el espejo. Bueno, hay gente que está acostumbrada a limpiar su casa. Después te dicen que cierre la puerta de roperos para que no se te vaya la plata, etc. Entonces, la consigna de hoy tiene que ver con eso. ¿Qué costumbres tienen ustedes en su casa? Costumbres en su casa. Sea para limpiar la mala energía, para que no se vaya la plata o para que, no sé, tu novio que te peleaste te vuelva a llamar. ¿Qué sé yo? Para comer. ¿Qué tipo de costumbres tenés en tu casa? Tenemos para rato para recibir mensajes de ustedes. Ah, 351-859-0858. Les repito, 351-859-0858. También en el Instagram, arroba plxpulso951. Y si no se bajan, en la Play Store, la app de Pulso, que es Pulso FM 95.1.